Este nuevo video en donde te voy a enseñar a tirar más de 100 combinaciones de boxeo diferentes. Si tú eres una persona que batalla con las mismas combinaciones, quédate a ver al final de este video y aprenderás 100 combinaciones diferentes para practicar en el boxeo. Este es un nuevo video en mi canal, día 16 de 30, aprendiendo boxeo desde cero. Las combinaciones que te voy a enseñar el día de hoy son solamente haciendo sombra. Ya en el siguiente video, que continúa el día 17, te enseñaré en los costales. Este es un curso aprendiendo boxeo desde cero. Si tú eres una persona que entrena sola en su casa y no tiene entrenador y no sabe qué hacer o quieres aprender boxeo y no sabes cómo, suscríbete a mi canal y ve este curso desde el día 1 y en 30 días vas a ser un boxeador que vas a poder entrenar solo en tu casa y con diferentes combinaciones. Bien, empezamos. Nosotros ya sabemos tirar la guardia, ya sabemos tirar el jab, un, dos. Nosotros ya sabemos todos los golpes, recto, volado, recto, volado, recto, recto, upper, recto, volado, recto, recto, upper, gancho, arriba. ¿Cuál es el truco? Un, dos, upper, volado. ¿Cuál es el truco para aprender a tirar 100 combinaciones distintas? El truco es empezar con diferentes golpes. No siempre vas a empezar con el jab. Hay mucha gente que empieza solamente con el jab. Jab. Un, dos. Un, dos, gancho. Un, dos, golpe al cuerpo. Un, dos, al cuerpo, arriba. Un, dos, arriba, al cuerpo. Un, dos, upper. Un, dos, upper, gancho. Un, dos, upper, gancho abajo. Un, dos, gancho abajo, upper. Un, dos, gancho, upper, recto. Un, dos, gancho, volado, arriba. Un, dos, gancho arriba. Entonces, se quedan solamente tirando o empezando con el jab o el uno, dos. Un, dos, pero aquí el secreto está en empezar con cada mano distinta. Ahí ya te enseñé cinco, ocho combinaciones con el uno, dos. Ahora vamos a empezar con el doble jab. Vamos a hacer diez combinaciones con el doble jab. Doble jab, recto. Una. Doble jab, recto, upper. Dos. Doble jab, recto, gancho. Doble jab, recto, upper, gancho arriba. Doble jab, gancho arriba. Doble jab, gancho abajo. Doble jab, upper, recto. Doble jab, upper, gancho arriba. Doble jab, upper, arriba, abajo. Doble jab, upper, recto, volado. Doble jab, upper, volado, upper. Bien. Ahora vamos con el uppercut. Upper, gancho arriba y recto. Un, dos, tres. Upper, gancho abajo. Upper, arriba, abajo. Upper, arriba, arriba. Upper, abajo, abajo. Upper, arriba, abajo. Upper, arriba, abajo. Upper. Upper, upper, arriba, abajo. Upper, arriba. Upper, abajo, recto. Upper, recto, arriba. Upper, arriba, recto, recto. Upper, recto, volado. Me salgo por abajo. Tiro, jab, jab. Ahora vamos con el upper de mano derecha. Si se dieron cuenta, estaba tirando con el upper de mano izquierda. Ahora voy a tirar con el upper de mano derecha. Upper, recto, gancho. Upper, recto. Al cuerpo. Upper, gancho arriba. Upper, arriba, arriba. Upper, recto, upper. Upper, recto, upper, recto. Upper, recto, upper, recto, gancho. Upper, gancho, upper. Upper, gancho, upper. Al cuerpo. Upper, arriba, arriba. Upper con la otra mano. Upper, recto. Upper, bajo, abajo. Upper, abajo, abajo, abajo. Upper, abajo, arriba, abajo. Upper, abajo, arriba, upper. Bien. Ahora vamos con el gancho. El gancho a la mandíbula. Gancho recto. Gancho recto, gancho. Gancho. Gancho recto, abajo. Gancho recto. Abajo y recto. Gancho recto, upper. Gancho recto, gancho recto. Gancho recto, gancho upper. Gancho recto, upper, upper. Gancho, upper, abajo y arriba. Gancho upper, arriba y abajo. Gancho upper, arriba y recto. Gancho upper, arriba, recto y abajo. Gancho, upper, abajo, recto, arriba, arriba Gancho y gancho Gancho y gancho, abajo y abajo Gancho, gancho, abajo, abajo, arriba, recto Bien, ahora vamos a empezar con la mano izquierda Arriba, arriba, upper Arriba, abajo, arriba Arriba, arriba, abajo Arriba, arriba, upper, recto Arriba, arriba, recto, yap Arriba, arriba, 1, 2 Arriba, upper Arriba, upper, upper Arriba, upper, gancho Arriba, upper, arriba, abajo Arriba, upper, upper, upper upper, arriba, upper, upper recto, uno, abajo, tres, uno, abajo, tres, y empezamos entonces de esta forma a tirar combinaciones ya con todos los golpes que sabemos, nos falta ahora practica tú los ganchos por abajo, ya te enseñe cómo tirar 100 combinaciones distintas al momento de estar sombreando, todavía nos faltan más combinaciones con los conectores como el bending y seguir tirando, bending, seguir tirando, lateral y seguir tirando, counter, tirando, entonces ya con que tú sabes hasta ahorita, puedes tirar más de 200 combinaciones, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, es gratuito y sígueme en todas mis redes sociales como Martín Seica, también te invito a que conozca mis libros Amazon para que puedas entrenar en tu casa, saludos.